Ver TV, televisión sin límites. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos abriendo una nueva jornada. Bienvenidos al Ver TV, por supuesto. Bienvenidos a Noticias en HD. Muy, pero muy buenas noches para todos ustedes. Como siempre, agradecidos de que nos permitan entrar en sus hogares, que nos den esa mano con confianza. Bueno, ya varios meses han pasado del noticiero y la verdad es que seguimos recolectando caricia al alma, ¿no? Algunos mimos por parte de los televidentes, de los oyentes también. Y bueno, estamos más que contentos. Bueno, con la labor, por supuesto, de todo un equipazo, nuestros compañeros que salen mañana tras mañana jornada a buscar la información, es que nosotros tenemos el contenido para llevarles a ustedes todo lo que querés saber. Y hablando de ese contenido, vamos a anunciar a nuestros compañeros que, como siempre, indiscutiblemente, están aquí, marcando presencia. El micro de política absolutamente reforzado. No solamente con la palabra experta de Juan Miserere, sino que también con Santiago Córdoba. Ya lo dijimos ayer, juntos son dinamita. Así que, tema de política hoy candente, seguimos repasando lo que fue el primer debate 2019 en Santa Fe. Dos pesos pesados tenemos, dos pesos pesados hablando de política. Sí, señora. Bueno, la voz del deporte gritando cada tanto un gol, ¿por qué no? O un doble. Bueno, estamos hablando de Angelo Poncini, que se viene con todo. Así es, y bueno, y adelantando un poco los títulos, los temas que hoy abordaremos, justamente dentro del marco de lo que fue la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, dialogamos con Alejandra Rodenas, vicegobernadora electa de nuestra provincia. Bueno, tuvimos la palabra del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Daniel Scioli. Y representando a Santa Fe Capital, su intendente. Por cambiemos, José Corral. El candidato a jefe de gobierno de, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires, Matías Tombolini, dialogó con nosotros. Una cuestión que nos preocupa a todos los benadenses, y tiene que ver con la tarifa eléctrica. ¿Qué va a pasar? ¿Recibiremos o no finalmente otro tipo de tarifa incrementada? Esto nos da un poquito de susto. Por eso es que dialogamos con José María Consoli, que es representante de Unión de Consumidores Unidos. 100 años no se cumplen todos los días. Es por eso que nos dimos una voltita, como quien no quiere, por el ex normal, la 1248, y charlamos con su directora, Claudia Sánchez. Esto recién está comenzando. Encendemos los motores, pero claro, después de la pausa, ponemos primera. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Descarga de tu teléfono móvil la aplicación de Remises América y viaja seguro. Discal 1553 4080 o el 463 922. Remises América. Poirredón 917. Remises América. Experimenta la diferencia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 03462 31 68 44 0800 26 85 673 Facebook Viviendas Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. Faga. Sonido e iluminación. Acompañando nuestro multimedia OGS. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Teléfono 1541 75 58. En Mecan, alquilo todo. Mi 3709. Teléfono 31 50 00. Página web www.alquilotodo.com.ar Facebook Alquilo Todo BT. Electro Aire de Ariel Gionbini. Mecánica en general. Presupuesto gratis por reparación de calefacción automotor. Chaco 485 15 51 85 36. Frida accesorios. Collares, anillos, lentes, pulseras, dijes, aros, relojes, marroquinería. Frida accesorios. El regalo para mamá está acá. Frida. Belgrano 732. En Neovisión festejamos el Día de la Madre. Nuevas promos. Los mejores multifocales, las mejores marcas y precios accesibles. Óptica, contactología, Neovisión. Lentes recetados y de sol. Maipú 726 43 45 32. Este día tan especial, queremos compartirlo con vos. Los rojeles de Marsella. Elaboración propia. La clásica torta rojeles con mucho dulce de leche. Ideal para agasajar a mamá en su día. Endulzate. Hace tu pedido para este domingo 20 de octubre. Al 54 46 78 o 57 93 62. Los rojeles de Marsella. Vos ya los conoces. Somos un multimedio, somos Vertebe. La imagen de Venado y la región. Desayuno para guerreros con Gustavo y Renata. La segunda mañana con Juan y Andrea. Lo creas o no con Rosy y Gustavo. Ángelo y Enzo te informan en Planeta Deportivo. Con los pies sobre la tierra con Sergio Alem. Noticias en HD con un gran equipo. Daniel y Lari te esperan Up, bienestar corporal. La cocina con Juan Miserere y Mauro Camiglato. Folclore con Onda TV con Yuyo Gonzalo. Jorge Sebastián y Gastón en No Estamos Locos. Campo Directo con Iván Bettini. Domingos en Familia con Gustavo Guerrero. Búscanos en Facebook. Facebook. Quiero ver TV. Facebook. Quiero ver TV. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Bueno, la política, el análisis de lo que sucede día a día y por supuesto lo que ha arrojado este encuentro con Miras a las próximas elecciones. Digo, de hecho nos reforzamos también nosotros desde el multimedio. Así es, porque todavía continúan los ecos de lo que fue la presencia del VER TV el fin de semana pasado, el domingo más precisamente, allí en Santa Fe Capital, en este primer debate presidencial 2019. Vamos a ir en búsqueda de la información y los comentarios y el análisis periodístico, político de Juan y Santiago. Ahí estamos. Muchas gracias Andrea y Gustavo. Santiago Córdoba, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos para seguir analizando lo que dejó el debate presidencial, la presencia del multimedio Grupo Estrafela, el VER TV allí, con una cobertura impecable, un gran trabajo de campo que le tocó desarrollar ahí, persiguiendo la noticia. Persiguiendo los candidatos que en realidad iban visitando cada set de televisión y en el medio, con algún compromiso previo que tenían para poder visitar el nuestro, que fue, a mi criterio, uno de los más lindos. Sí, el mejor. Por todos los despliegues, humildemente. Bueno, el resto lo pudimos agarrar ahí. Había mucha gente, muchos medios, por supuesto, acaparando la atención de todos. Vamos a poder escuchar a Alejandra Rodenas, que también apareció en la escena pública nuevamente. Claro, al igual que ayer dábamos cuenta de Perotti, ¿no? De Omar Perotti, ¿no? De el gobernador electo Omar Perotti, que después de las elecciones se llamó a silencio. Me parece que Rodenas tuvo una participación un poquito más activa que la de Omar Perotti. Sí, apareció un poco más, pero claro, es la vicegobernadora electa. Las grandes definiciones le caben al gobernador, no tanto la vice. Tal cual. Por eso es que estaba, de alguna manera, también dando algunas definiciones, pero pocas. Tuvimos la posibilidad de conversar con Alejandra Rodenas apenas finalizado el debate, ya analizando lo que había sido la presencia, sobre todo, de Alberto Fernández. Hay que decir que Alejandra Rodenas es mucho más cercana al kirchnerismo de lo que ha sido siempre Omar Perotti, digo, ¿no? Hay un vínculo un poco más fuerte. Hay un vínculo más fuerte, una identificación también, más marcada con el kirchnerismo de parte de la ex jueza y actual diputada nacional. Una muy buena relación con José Luis Freire, el intendente de Beno Duarte. Exactamente. A pesar que Freire en su momento en la interna apoyó a Agustín Rossi, recordamos, ¿no? Pero había una buena relación de parte de Rodenas. Que, abro un paréntesis, ¿no? Se comenta que no está definido, por supuesto, porque Perotti no confirmó ni un intendente del gabinete, pero Jorge Leonch, ex secretario de Cultura, durante la gestión de Jorge Obey, suena como posible ministro de Cultura o secretario, no se sabe cómo va a armar todavía su estructura de gobierno Perotti. Digo, Jorge Leonch, que es el esposo de Alejandra Rodenas. Claro, alguno de los nombres, creo que estaba por ahí, ¿no? Seguramente estaba. No estaba confirmado, pero suena como uno de los posibles integrantes del equipo de gobierno de Omar Perotti. Alejandra Rodenas, que tuvo una participación muy especial en la lucha contra el narcotráfico en Rosario, justamente con los monos, ¿no? Claro, exactamente. Una causa, si bien era jueza provincial, Alejandra Rodenas, fue la que logró llevar a la cárcel a los monos como jueza por otros delitos, no los narcotráficos. Pero solamente eso. Claro, porque narcotráficos son federales. En este caso, los delitos vinculados con homicidios y demás, ¿no? Bueno, si te parece, ¿le compartimos la nota? Compartimos la nota con Alejandra Rodenas. Vamos. Bueno, la sensación que tenías desde el principio que estamos frente a un gran estadista, y Alberto Fernández lo es, y que el presidente Macri insiste y sostiene esas falacias que son tan fácilmente controvertibles, por otro lado, ¿no? Porque los números son objetivos y están a la vista. Entonces, me parece que la sociedad argentina y la sociedad santafesina en particular, pudo apreciar claramente dos modelos. Y me parece que en esta contraposición entre dos modelos, el modelo vigente y el modelo que Alberto ofrece como alternativa, me parece que discernir sobre esto es muy sencillo, es muy simple, porque es un poco pensar en la vida que estamos llevando, en la vida a la que nos llevaron, en el borde en el que nos pusieron, en las angustias que nos han provocado. Y desde esa manera sencilla, llana, como Alberto planteó el debate, creo que los santafesinos y las santafesinas, los argentinos en general, van a poder sacar sus propias conclusiones. Bueno, Torio, como Alberto Fernández focalizó su discurso en analizar el gobierno de Macri, digo, ¿no? Yo creo que bueno, porque es lo que hay que hacer. Digamos, ninguna, siempre, esto es algo que se dice mucho desde la ciencia, frente a un buen diagnóstico, uno puede hacer un buen prognóstico y una buena prognosis de lo que va a venir. Y el diagnóstico que tenemos de este gobierno es un diagnóstico pobre, un diagnóstico que ha excluido a una gran cantidad de argentinos, que ha sumido en la pobreza a una gran cantidad de argentinos y argentinas. Es un gobierno que ha bajado todos los índices, es un gobierno que ha desfinanciado todas las áreas sensibles para nosotros, los que creemos en un modelo de desarrollo y de producción y de expansión. Es un gobierno que no puede frente a la contundencia de los números, que no puede frente a la contundencia de los porcentajes y no puede frente a la contundencia de la voz de la gente. Y eso creo que es la mayor sentencia, la más fuerte, la mirada de la gente. Lo que está claro y que nadie lo niega es la dificultad que va a tener por delante el gobierno que asuma, para resolver los problemas que quedan. La dificultad que va a tener el gobierno de Alberto es algo que lo ha admitido, lo ha dicho, pero ha planteado también alternativas. Ha planteado una apertura hacia el mundo, pero desde un lugar situado. Ha planteado la posibilidad de una renegociación de la deuda desde un lugar de fortaleza. Ha planteado inyectar a la economía y al mercado interno para que definitivamente la economía se ponga de pie, se encienda la economía para que nuestras pequeñas y medianas empresas, los santafesinos y santafesinas sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, vuelvan a sentir que pueden producir para y por el país un país que consume el 70% de su producción, necesita industrias radicadas en la Argentina. Y Macri ha trabajado para un modelo rentístico financiero, ha trabajado claramente para sus amigos, ha trabajado para un sector, digamos, de la economía y de los sectores especulativos que claramente se han llevado el dinero del país. Y me parece que esos dos grandes problemas, uno de esos es la fuga de capitales, claramente, son los que hoy nos afectan y tanto. Y frente a eso seguramente va a haber medidas equilibradas, consensuadas, con un Alberto que nos está convocando al diálogo, verdaderamente al diálogo. No ha habido diálogo en el gobierno de Macri, ha habido autoritarismo, ha habido arbitrariedad. Yo soy diputada nacional en ejercicio y no he visto una sola medida de aquellas que están obligados a pasar por el Congreso que hayamos podido discutir. No hemos podido discutir una sola medida porque evidentemente le temen a la voluntad popular. Alejandra, ¿creen que la buena sintonía con el gobierno de Alberto Fernández en caso de ratificarse el triunfo va a ser fundamental para el próximo gobierno provincial? Yo estoy convencida, yo estoy segura de que esto va a ser así. Estoy convencida realmente de que vamos a tener un 27 de octubre victorioso. Estoy segura de que la verdad vence siempre frente a la falacia y a la mentira, frente a la especulación, vence la producción, frente a esta manipulación que se hace de algunos conceptos vinculados, por ejemplo, con la educación, con la diversidad, con las políticas, estas políticas de género que están desfinanciadas y que las mujeres lo saben. Entonces no se puede mentir tanto todo el tiempo y a tanta gente. Con lo cual creo que lo de Alberto es transparente, es llano, es algo que los santafesinos y santafesinas que me están escuchando saben que lo vamos a trasladar también a la provincia. Y creo que la sintonía entre nuestro gobierno y el gobierno de Alberto va a generar no solamente empatías, sino también un despegue de la provincia de Santa Fe. Obviamente que el tema central hoy es el debate, pero como medio del interior de la provincia, que no siempre tenemos la posibilidad del contacto directo, quería preguntarte por esta transición tan extensa y las expectativas que existen en torno a la conformación del próximo gobierno y en qué punto se encuentra todo ese... Vamos a tener un buen gobierno, como toda transición tiene sus tensiones y sus puntos en los cuales estamos obviamente trabajando, pero yo creo que vamos a tener un gran gabinete, muchos se van a sorprender, vamos a tener una gestión ordenada, una gestión acorde a derecho, una gestión donde seguramente vamos a vivir los primeros meses preocupados por el devenir de la economía nacional, pero esta es una provincia muy rica y tenemos un gran gobernador, un gran gestor de los intereses de todas las santafesinas y santafesinos, tienen que estar tranquilos. Muy bien, seguimos adelante, allí estaba Alejandra Rodenas, una de las personalidades que más asombró su presencia justamente fue la de Daniel Scioli, el ex candidato presidencial en 2015. Sí, candidato presidencial, ex presidente en algún otro tramo de nuestro país, en el tramo político, gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente, tiene varios pergaminos, pero justamente fue en este efecto que trataban de buscar en este debate de ponérselo a Daniel Scioli con quien había confrontado en un debate similar hace cuatro años con el actual presidente Mauricio Macri, de hecho estaba sentado Daniel Scioli en la primera fila. También haciendo esta recorrida por los pasillos de la Universidad Nacional del Litoral, podíamos abordarlo y sacó una conclusión y dijo que lo vio como claro ganador y mucho más contundente Alberto Fernández, después de lo que fue este debate, lo agarramos en ese tramito charlando y pasando justo por enfrente de lo que era el stand, el set de televisión que tenía puesto el multimedia de Estrafela. Muy apurado, creo que fue una de las personas más requeridas de toda la noche, Daniel Scioli para poder hacer algunas declaraciones, sobre todo por la exposición que le dio el propio Alberto Fernández, ni bien comenzaba el debate. Sí, inclusive se empezó a mencionar como un potencial integrante de un gobierno de Alberto Fernández, alguien que estuvo casi guardado cuatro años, borrado del mapa político, cuando se armaron las listas nadie lo nombró a Scioli como posible candidato a nada, de hecho hizo algún intento él de decir... Se autopostuló incluso. Se autopostuló pero no logró el apoyo de nadie, básicamente. Bueno, ahora Scioli emergió de repente casi de las cenizas y suena como posible integrante de un hipotético gobierno de Alberto Fernández. Bueno, lo veremos. Dale, vamos a escucharlo. Daniel, ¿qué puede decir del debate? ¿Qué conclusión puede sacar? Si alguien tenía alguna duda, creo que no hay más dudas ya, ¿no? Alberto mostró una gran solidez, consistencia, conocimiento de los temas y siento que el gobierno carga con el peso de cuatro años de política equivocada que son a pésimos resultados. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Al momento de comprar materiales para la construcción, tenés que tener en cuenta varios puntos, entre ellos las diferentes calidades, las diversas alternativas y, por sobre todo, que te den una respuesta concreta a tu consulta. Nosotros te brindamos todo eso y mucho más. Somos AIC Materiales. AIC Materiales. Lo más completo en materiales para la construcción. Arena, cemento, cales, piedras, hidrófugo, pegamentos, seso fino a la cal, caños PVC, cloaca, tanques, ladrillos, viguetas, AIC Materiales. Un mundo de posibilidades para lograr la mejor construcción. Encontrarnos en Santa Fe y Vélez Arfiel. Teléfono 03462-4243-06 y 4381-13. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 4281-08 en Facebook Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Griselda Close. Urbano, cóctel, noche, accesorios. Griselda Close. Marcas exclusivas. Paz Cornu, Melo Cotón y muchas más. Griselda Close. Chacabuco 847. Festejamos el Día de la Madre rodando. Bicicletería La Prida tiene el regalo para mamá. Bicicletería La Prida. Ventas, reparaciones, servicio post-venta. Trabajamos con todas las tarjetas. Bicicletería La Prida. La Prida 120. 430585. Seguinos en Instagram. Instagram. Arroba Perte B7. Instagram Perte B7. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Nuevo bloque. Seguimos aquí en este Noticias en HD para compartir en este caso más sobre el debate. Más sobre el debate y esto tiene que ver con la palabra de José Corral, intendente de la ciudad de Santa Fe. Recordamos que fue candidato a gobernador de la provincia también. Sí. Con un amplio recorrido. Visitó varias veces Venado Tuerto. Pudimos charlar con él en reiteradas oportunidades. Y fue, como decíamos en el día de ayer, uno de los pocos que después del debate de la marca Cambiemos, salió a charlar con los medios de comunicación. Tuvo dos o tres intervenciones. Primero como anfitrión y después como organizador de lo que fue este gran debate. Pudo charlar con nosotros en el set de televisión, también haciendo un análisis, por supuesto, remarcando el potencial, lo que dejó Mauricio Macri en este debate. Y reafirmando lo que venían haciendo, ¿no? Con el tema de si se puede, de que la elección se puede dar vuelta, de que falta todavía un tramo. Bueno, y tratando de captar la mayor cantidad de votos posibles. Entonces, José Corral, bueno, fue uno de los pocos, junto con Lombardi, junto con Echeverri, que salieron a dar la cara o al menos a charlar post-debate. Así que, si quieren, lo escuchamos. En este caso, la nota es previa al debate. Fue antes del debate. De todos modos, no cambian los conceptos. No. Los conceptos en cuanto a la mirada del gobierno nacional, de la elección que está por delante, son similares. José Corral, que termina. No se sabe muy bien qué será de la vida política de Corral. Tal, le preguntaban, ¿no? Porque entrega la intendencia ahora en diciembre. Fue candidato a gobernador por Cambiemos. No integró ninguna lista de diputados. En teoría, queda sin cargos a partir del 10 de diciembre, Corral. Pero, como él lo planteó en la nota, seguirá haciendo política desde algún lugar. Vamos a escucharlo al intendente santafesino. Bueno, es un orgullo recibirlos y recibir este momento tan importante del país del debate presidencial. Hace algunos meses nos propusimos, como la sede, la ley establece que uno de los debates es en Buenos Aires y uno en el interior, en alguna de las capitales de las 23 provincias. Bueno, y tuvimos la inteligencia de tempranamente proponer a Santa Fe. Nuestra provincia tiene la historia de ser el lugar de la Constitución Nacional, de la bandera. Este Paraninfo albergó las constituciones del 57 y del 94. La Universidad del Litoral cumple 100 años en estos días, el 17 de octubre. Faltan poquitos días, así que se reúnen condiciones para que nos ofreciéramos. Y Santa Fe está trabajando como ciudad de eventos, que eso también es una actividad económica, ¿no? Genera mucha actividad y mucho empleo. En términos de organización y de seguridad, ¿implicó un desafío muy grande? Sí, tenemos experiencia. Hace algunas semanas logramos también que venga la cumbre del Mercosur. O sea que estuvieron en Santa Fe los líderes de todos los países del Mercosur. Imaginate que la presencia de Bolsonaro, Macri, Piñera, Evo Morales, fue un desafío de seguridad mucho más importante que este. Sin embargo, yo creo que esa experiencia hizo que esta actividad sea más simple. Hay alguna pequeña alteración en el tránsito durante la jornada de hoy, que es domingo, o sea que no es laborable. Prácticamente te diría que estamos muy preparados para hacer eventos de este tipo, incluso todas las condiciones técnicas en el Paraninfo. La gente de la Universidad del Litoral brindó una gran capacidad para transformar el Paraninfo, que es un lugar institucional, en un set de filmación, ¿no? Porque si lo ves hoy, hay armado como un dispositivo de luz, sonido y transmisión. Y en términos políticos, como referente de Cambiemos, ¿cuál es la expectativa que tiene en cuanto a este debate? ¿Qué espera del discurso de Mauricio Macri? Mirá, tengo una sensación doble. Por un lado, la responsabilidad institucional de ser el anfitrión. Entonces, la verdad es que he saludado a Juan Manuel Urtubey, me une con él una amistad también, somos de la misma generación, a Roberto Alabaña. Ojalá pueda, estamos buscando saludar a todos, ¿no? Porque el debate es un momento de tolerancia, de diversidad, de democracia y por lo tanto tenemos que ser muy respetuosos con todos como anfitriones. Por eso está bueno además que Mauricio no tenga activa proselitista en Santa Fe. Fíjate que va a estar mañana en Paraná. De hecho, yo voy a ir a Paraná, lo vamos a acompañar, pero hoy es el día del debate y es el día en el que nosotros como anfitriones tenemos que recibir a todos por igual. Por otro lado, voy a mirar el debate de mi posición política y espero que Mauricio pueda contar lo que va a hacer y el balance también de incluso las dificultades que se han encontrado. Él está hablando con, me parece, con mucha honestidad, reconociendo las cosas que no se pudieron, las dificultades que hubo, pero también que el futuro de la Argentina depende en buena medida de lo que resolvamos el 27 de octubre y la inserción en el mundo. Bueno, van a ser los temas de la agenda de hoy incluso, ¿no? Así que vamos a estar alentando un poco íntimamente para que a Mauricio le vaya bien. En estos días se ha instaurado con más fuerza un viejo lema del macrismo que es el si se puede, ¿no? Si se puede dar la vuelta. ¿Se puede realmente? Sí, las elecciones hasta que no ocurren, hay muchos antecedentes en el mundo de que en contra de lo que se preveía, de las encuestas incluso que han fallado en la elección anterior, evidentemente es una posibilidad abierta, por supuesto que se reconocen las dificultades porque en La Paz hubo mucha diferencia, pero creo que el gobierno escuchó que se tomaron las medidas para dar esos gestos de recomponer el vínculo, sobre todo con la clase media que hizo un gran esfuerzo y que acompañó a Cambiemos y que coincide con los valores, creo que hay una posibilidad de volver a una instancia que es la del Balotás. Finalmente lo que es probable, estamos todos trabajando para eso, que se puede llegar al Balotás y ahí se abre una nueva oportunidad. Fue candidato a gobernador, deja la intendencia a fin de año, ¿qué va a ser de su futuro político? Mirá, lo primero estoy disfrutando de mis últimos días como intendente porque a pesar de las dificultades de la economía, dejamos un legado muy importante en la ciudad. Yo soy el primer intendente que tuvo dos periodos y la verdad es que además de que los vecinos me votaron para gobernador, aquí en Santa Fe, en La Paz fuimos los más votados, dejamos muchas cosas, esta ciudad de eventos que es una ciudad que antes era una ciudad chata en la que no pasaba nada y ahora hay muchas actividades, eventos, cosas para hacer, hacer turismo, pero además hemos hecho obras que no se ven pero son muy valiosas, muchos desagües, Santa Fe se inundaba en el pasado, eso va quedando atrás también, un programa de jardines municipales para los más chiquitos de los barrios más pobres, trabajo con adolescentes, renovación de todos los espacios públicos, dejamos realmente un legado y en el futuro voy a hacer política, por supuesto, porque hemos comenzado una propuesta provincial que tuvo la adhesión de 350.000 santafesinos de toda la bota provincial en la elección definitiva, así que nos obliga a representar esas propuestas en este periodo desde el lugar que nos tocó, que es el de oposición, pero construyendo una alternativa de gobierno para el futuro también. Bueno, y en el recorrido de personalidades políticas, Santiago, que hubo durante el debate presidencial allí en la Universidad Litoral, en la Ciudad de Santa Fe, había muchos dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, porque naturalmente, más allá que se hizo en nuestra provincia... Acaparaba la atención de todos. Y acapara la atención de los medios de parte nacional, porque las elecciones son en simultáneo justamente con las presidenciales, por eso están todos en plena campaña, en plena abullición, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia. Me imagino los equipos de campaña después de este primer debate, trabajando durante toda esta semana para ver cuáles fueron los mejores puntos, lo que más resaltaron, y dónde estuvieron más flojos como para poder afrontar el segundo debate que va a ser el próximo domingo. Exactamente, un segundo debate que tal vez se empiece a marcar alguna diferencia. Hubo falencias muy marcadas en varios de los candidatos, en cuanto a sus exposiciones, en cuanto a la forma... Algunos que no terminaban de exponer, claro. En ese caso, el de Centurión me parece difícil que lo resuelva, pero hubo otros también con situaciones a mejorar, claramente. Y uno de ellos fue Roberto Lavaña, porque si bien Lavaña dejó algunos conceptos, pudo plantear un par de cuestiones... Sobre todo se sintió mucho más cómodo en el área de economía, ¿no? Sí, sí, obviamente, que es su fuerte. Pero digo, no se lo terminó de ver con un discurso muy armado a Lavaña, y algo de eso va a reconocer Matías Tombolini, que es el candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, justamente de su espacio, que charlaba con nosotros por el debate y hacía un poco este analizamiento. Bueno, es muy difícil en dos minutos... Por el tiempo, claro. Plantear seriamente un proyecto, Roberto Lavaña es alguien muy preparado, seguramente con más tiempo puede plantear algo mejor. Bueno, está claro que Lavaña va a tener que adecuarse mejor al esquema, al formato del debate, para lucirse un poco más, si es que realmente este debate termina desplazando votos de un candidato a otro. Pero algo que no está muy claro que ocurra, porque es la primera experiencia que tenemos de un debate institucionalizado, ¿no? Recordemos que hace cuatro años hubo debates, pero organizados por un canal. Ahora es institucionalizado, organizado por la Cámara Electoral. Por lo tanto, habrá que ver, en definitiva, cuánto se cambia del domingo pasado al próximo. Matías Tombolini, que tiene un gran manejo de medios, que ustedes lo pueden ver por varios canales de televisión, que también sabe mucho de economía, y que me parece que a partir de eso logró esta exposición pública y también este cargo, o al menos intentar ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, obviamente, corriendo de atrás, pero es una de las opciones que se presenta. Vamos a escucharlo, Santiago, y te invito a regresar mañana. Vamos a volver mañana para cerrar un poco el análisis del debate y ya pensando, mirando lo que viene. Lo que va a venir durante el fin de semana, con este nuevo debate, con un gran trabajo, pudimos plasmar todas las notas, o casi todas las notas que pudimos hacer durante este fin de semana en la Universidad Nacional del Litoral. Una gran experiencia para el multimedia también, llegando a estar trabajando a la par, codo a codo, con el resto de los canales de Buenos Aires, de propio Santa Fe, de Rosario, todos los que estaban presentes. Así que dejamos una gran puerta abierta para una próxima posibilidad. Vamos con la nota. ¿Qué sensación te quedó después de este debate? Me parece primero que está bueno que exista el debate. Me parece que es la primera vez en la historia de la democracia que los candidatos a presidente se puedan cruzar en una instancia y tenemos otra más todavía. Creo que los que hacíamos de público nos portamos súper bien. Nadie se movió, porque la gente en casa, ¿en cuál estamos? ¿En esta? Sí, ahí. La gente en casa no lo sabe, pero no te podías levantar ni para ir al baño dos horas. Había un orden estricto. No, estricto, no volaba una mosca. Y eso también habla de la cultura democrática de los argentinos y estaba todo el mundo, ¿verdad? ¿Hubo ganador en este debate? Me parece que sí. Ganó quien vio todo el debate, quien lo miró del otro lado de la pantalla. Tiene la posibilidad de, al menos, más herramientas para poder elegir. Te ofreció un debate en donde pudiste ver la dificultad que plantea. A mí me tocó debatir, a mí esta semana, como candidato a jefe de gobierno del consenso federal, y con un formato parecido, porque también es por ley en la Ciudad de Buenos Aires, y el problema que siempre se te plantea es la forma y el fondo. Cuando vos tenés que tratar de meter algún contenido determinado en un tiempo corto, uno en general, eso atenta contra aquellos que tienen más ganas de explicar o de explayarse ampliamente sobre los temas. ¿Le pasó a la baña eso, en algún punto? Sí, 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 me parece que por ahí es lo que hay que intentar corregir para el domingo que viene, en donde justamente este balance entre forma y fondo siempre plantea, sobre todo recordemos que, digamos, no hay mucha experiencia previa. Argentina no tiene una enorme cultura de debate, y eso, por supuesto, plantea un desafío. Difícil esto en dos minutos, ¿no? Porque cómo salir del eslogan y darle contenido, ¿no? Bueno, creo que ahí ese fue el gran dilema. Pareció que había algunos que estaban más estudiados, ¿no? En esto de decir en dos minutos frases impactantes. Vos fíjate que la otra cuestión para mirar es cómo se sintió el auténtico o no del otro lado de la pantalla a quien hablaba, porque ahí también radica mucho lo que tiene que ver con la posibilidad de construir esa credibilidad necesaria que era un debate, lo es todo. No solamente lo que se dice, sino cómo se dice, y por supuesto, el trabajo de ustedes, los periodistas, porque también lo que tiene que ver con cómo se resignifica el debate, cómo se van a ir cortando las distintas piezas que van a empezar a circular en las redes. El debate del debate que dará seguramente mucha tela para cortar a partir de ahora mismo. Y ahora mismo. Bueno, y tu campaña, ¿cómo viene? Ya terminamos también. Bien, y faltan, estamos contándolo, digamos, los presos. ¿Vos sabés que yo soy nacido acá en Santa Fe? ¿Ah, sí? Claro, es más, mi mamá es contadora de la UNL y mi papá es ingeniero de acá de la UNL. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires es una campaña que tiene lo bueno de que la ciudad es chiquita y lo malo de que tiene una intensidad para aquellos que venimos de afuera de la política, yo vengo a dar clases en la facultad, en los medios. Igual es una experiencia que está buenísima, pero agotadora. Yo te digo que los candidatos a presidente que fuiste recién tienen de recorrer el octavo territorio del planeta. O sea, es fuerte. Es muy fuerte. Sí, 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 es súper difícil. Y los debates son, aparte la previa del debate, por lo menos me tocó a mí a mitad de la semana, cuando está por arrancar, de vuelta, lo que no se ve desde casa, es la tensión que se genera en el ambiente. Yo te decía, nos portamos todos muy bien. Digo, y tu vida tenías a la izquierda y tenías a la derecha, y todos conviviendo, y vos pensás que cuando te dicen, bueno, presentate en 45 segundos, las pulsaciones, yo estaba, me lo medí, 135. No es fácil. No es fácil. Y decir algo coherente. Y eso que vos tenés experiencia ante cámara. Algunos más todos tienen, pero no. Sí, sí, bueno, hay como horas de vuelo. Pero cuando te dicen, bueno, decilo, y en 45 segundos tenés que cerrar, y el segundero de costado, es todo un desafío. Bien. Todo un desafío. Bueno, Matías, muchas gracias por este tiempo. ¿Qué tal si somos? Estamos reencontrando, seguramente. Seguro que sí. De fútbol, todos estamos hechos un poco, ¿no? O de deporte, de alguna manera, el pretexto para recibir en cada jornada al señor Ángelo Ponzini. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Hoy con mucha información. Sorpresas ayer en la Copa Argentina, que una la fuimos nombrando, pero nos faltó la otra. Sí. Bueno, decíamos Central Córdoba de Santiago del Estero, que es triunfante de estudiantes, será semifinalista. Bien. Espera a rival entre Independiente y Lanús, que estarán jugando el viernes 25. Sí. No va a quedar falta un tiempito. Y el otro es Estudiantes de Buenos Aires, que después de empatar 2 a 2 en el tiempo, en los 90 minutos, fueron a penales y Estudiantes de Buenos Aires le ganó por penales 7 a 6 y pasó a la semifinal, donde jugará con River. Con River. Así que una Copa Argentina rara, porque bueno, de los equipos conocidos y grandes como River Independiente, queda Independiente, River y Lanús. Después los otros dos son Central Córdoba de Santiago del Estero, que es recién ascendido, y Estudiantes de Buenos Aires, que está en la B Nacional. Ahora, eso es lo maravilloso de la Copa Argentina. Imaginen a todos los que han dejado en el camino, al Magro que ha dejado en el camino. Bueno, con River no pudo, pero dejó muchos equipos grandes en el camino. Y bueno, ahora por lo menos, obviamente se puede dar una final de equipos de primera división, o equipos grandes como River Independiente, porque pueden llegar los dos a la final. Tranquilamente. Y darían una final más, como te podría decir, más grande, es un espectáculo un poco más grande. Sí, más taquillero también. Pero bueno, sería también lindo que entre alguno del Central Córdoba de Santiago del Estero, Estudiantes de Buenos Aires, ¿por qué no? Muy emocionados, obviamente, todos los dos equipos. Imagínate. El técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero, al borde de las lágrimas, hablando con la prensa, claro, de conseguir un ascenso histórico, que ya fue sorpresivo, milagroso, se podría decir, a estar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Claro. Y Estudiantes de Buenos Aires, que ya ha jugado varias veces con River, ha jugado con River de Ramón Díaz, y los otros dos River de Gallardo. Siempre le ha tocado perder, pero puede pasar cualquier cosa. O sea, este partido vamos a ver cuando se jugará el de River y Estudiantes de Buenos Aires, porque bueno, primero el martes va a ser la gran semifinal de vuelta, cancha de Boca, decíamos. Dos a dos, bueno, Boca muy esperanzado en darlo vuelta, hablando un poquito más, y River un poquito más callado, un poco más tranquilo, a lo que siempre estamos acostumbrados con Marcelo Gallardo, que después te mete una sorpresa, con un titular por ahí que no lo tenía en vista, pero sorprende, o en un partido que no esperaba que te lo dé vuelta, lo da vuelta, bueno, esa es la forma de jugar de Gallardo, y de River que busca meterse en otra final y conseguir el bicampeonato de la Libertadores. De la Libertadores que sería bueno, ¿no? Hablando de Libertadores, cambiamos a lo que va a ser el año que viene, a la Libertadores, porque ya sabemos cuál cancha va a ser la de la final del año que viene. Ah, ya se sabe. Que va a ser el Maracaná, la cancha de Brasil, le estaban postuladas varias canchas, y la argentina era el Mario Alberto Kempes, yo estaba ilusionado que fuera en el Kempes, porque primero en el interior y en Córdoba, que bueno, puede pasar cualquier cosa, cualquiera de los equipos que llegue a la final, sería lindo tenerlo en Córdoba, bueno, no sé yo, tocó el Maracaná, que es otro de los estadios más conocidos, historia muchísima, así que ese va a ser el estadio de la gran final del año que viene. Bueno. Los partidos, pasando un poquito al básquet y ya terminar, la primera división de la fecha 14, que se jugará, va a ser la doble fecha, y traemos una, mañana traeremos la que se jugará el domingo, el jueves arrancará, ya están jugando, en verdad, 21 a 30, Firmat Independiente, están jugando en el estadio de la Caldera, en la cancha de Firmat, Atenas y Atlético, lindo partido en el estadio de Atenas, el viernes 21 a 30, mañana, Centenario, el club ciudad, lindo duelo para ir a ver y comerse un hamburrecito, un choripán, el viernes 21 a 30 en cancha de Centenario, en el gimnasio que está ubicado en calle Jujuy, bien, Peñarol Argentino, otro de los lindos duelos, el viernes 21 a 30, en el estadio Víctor Tumba Rossi, en el estadio de Peñarol, y Sporman de Villacañás con Olimpia, en cancha de Sporman, en el estadio Barrio Norte, también el viernes 21 a 30, mañana te traeré lo que se jugará el domingo, y adelantarte que el domingo vamos a tener Liga Bernadense, 4 de la tarde, Juventud Unidad y Adelina, en el estadio Josefina Ruén, en el estadio de Estudebácar, y la vuelta a las 4 de la tarde también, en la cancha de Racing de Teodelina, se jugará la vuelta entre Racing Esportivo María Teresa, que bueno, tiene algo ahí que pasó el domingo que yo no sabía, que no había llovido tanto, como se decía el fin de semana pasada, habían dejado los regadores, una pequeña chicanita, supuestamente, es lo que no llega, hay que ver si es verdad, y bueno, obviamente se quedó inundada la cancha, Racing tiene que dar vuelta el 3 a 1, Racing, el problema que tenía es que no tenía muchos jugadores, no iba a contar con 2 o 3 jugadores titulares, entonces bueno, supuestamente habría suspendido eso, no sé si es verdad, pero bueno, jugarán el domingo también 4 de la tarde en cancha de Racing, así que tendremos 2 partidos de la Liga Bernadense, y el partido de la zona de Juventud Unida, de Juventud Unida A y Juventud Unida B, del fútbol femenino, jugarán el sábado a las 2 de la tarde, así que para tener en cuenta, para adelantar un poquito los otros partidos, sí, el domingo a las 10 de la mañana, como nos tienen ya acostumbrados las chicas del fútbol femenino. Buenísimo, Ángelo, como siempre completa la información. Muchas gracias, nos reencontramos mañana. Mañana, sí, sí, por supuesto, para cerrar otra semana a puro deporte, quédate ahí porque venimos con mucho más noticias en HD. No te muevas, inicio de espacio publicitario. Valery, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas, cursos con rápida salida laboral, 34 años de experiencia y trabajo, garantizan nuestros servicios. Valery, Avenida Casei 566, Venado Tuerto, teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Supermercado Líbero, Supermercado Líbero. No pierdas el tiempo recorriendo. Barconi y Saavedra. De 8 y 30 a 22. Envíos al 42-21-88. Compra online. www.supermercado.com.ar www.supermercadolibero.com.ar Este verano 2020, elegí Break, tienda de viajes. Vivilo con amigos. Vivilo con Break. Valery, Centro de Capacitación Profesional. Estética, peluquería, masajes, manicuría, reflexología, maquillaje, depilación, cosmetología. Valery, Acompaña a mamá en su día, brindándole el mejor servicio. Valery, Avenida Casei 566, 430032. Desde el alma, un lugar, toda la danza. Desde el alma, todo lo que necesitas para bailar, está en Desde el alma. Además, Regalería Artesanías Regionales, Belgrano 281. Somos un Multimedio, somos Vertebe, la imagen de Venado y la región. Desayuno para Guerreros, con Gustavo y Renata. La segunda mañana, con Juan y Andrea. Lo creas o no, con Rocío y Gustavo. Ángelo y Enzo, te informan en Planeta Deportivo. Con los pies sobre la tierra, con Sergio Alem. Noticias en HD, con un gran equipo. Daniel y Larry, te esperan Up, Bienestar Corporal. La Cocina, con Juan Mincerere, y Mauro Camiglato. Folclore con Onda TV, con Yuyo Gonzalo. Jorge Sebastián y Gastón, en No Estamos Locos. Campo Directo, con Iván Bettini. Domingos en Familia, con Gustavo Guerrero. Miranos en YouTube. YouTube. Pertv Venado GS. YouTube. Pertv Venado GS. Ya regresamos. Fin de Espacios Publicitarios. Bueno, muy bien, queridos amigos, compartiendo otro de los bloques informativos, y por supuesto, bueno, con mucho material en este jueves, el pre-viernes. Vamos a compartir una nota, Gustavo, en este momento, que tiene que ver con la cooperativa de luz eléctrica, con las facturas, con el fallo finalmente, qué va a pasar, tendremos que pagar, no tendremos que pagar, bueno, este aumento que se había congelado en algún momento, ahora las cuestiones parecen ser diferentes. Dialogamos con el representante de la UCU, la Unión de Consumidores Unidos, José María Consoli, que nos cuenta cómo se encuentra en este momento esa situación de la tarifa de luz. Bueno, un poquitito, vamos a hacer un resumen, a tratar de hacer un pequeño resumen, y un poquito de docencia, humildemente lo digo, pero bueno, he visto algunas cuestiones y publicaciones que no condicen con la realidad. Si bien estamos ante cuestiones hoy muy técnicas, vale la pena que la sociedad, y fundamentalmente la ciudadanía, y los consumidores de esta ciudad, sepan dónde hoy nos encontramos. Esto empezó con una demanda que se denomina colectiva, o de clase, tendiente a lograr la nulidad de aumento de tarifa eléctrica, eso según pronunciamiento de medida cautelar, como así también de fondo, en primera instancia, de la doctora Celeste Rosso, posteriormente la Cámara de Apelaciones revoca esa decisión, ante eso nosotros presentamos un recurso que se llama de inconstitucionalidad, tendiente a que esta cuestión se pueda debatir en la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe. Vale decir que ese recurso es como la llave que da la posibilidad a una apertura de tercera instancia judicial. Recientemente, la semana pasada, hubo un nuevo pronunciamiento de Cámara que deniega la apertura del recurso de inconstitucionalidad, por lo cual en el día de ayer presentamos en tiempo y forma lo que se denomina un recurso de queja, que es un recurso directo ante la Corte Suprema de la provincia, entendiendo que había arbitrariedad por parte de la Cámara en su fallo y hay cuestiones constitucionales que están en juego que tienen que ver con este tema de los derechos amparados en la Constitución para usuarios y consumidores y el tema de la audiencia pública que fue el eje principal de aquella demanda colectiva. ¿Te sorprendió esta resolución de la Cámara? Porque, bueno, ha pasado un tiempo, ¿no? Y hasta ahora todo avenía como que esa iba a mantener la primera resolución. Nos sorprende y la verdad que, como lo dijimos en aquella oportunidad, cuando revoca el fallo, considero que es un retroceso a derechos que están amparados en la Constitución Nacional. O sea, ellos toman como base una norma provincial y creemos que hay normas que son de jerarquía superior, como es la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor propiamente dicha. Y por eso es que vamos a insistir en toda esta instancia recursiva para que un día pueda existir un pronunciamiento. Doctor González, para ponerlo en el llano, ¿esto que salió a favor de la cooperativa le permite, le da la facultad a la cooperativa de volver a cobrar a precios históricos lo que había quedado congelado en un momento? ¿Y ustedes van en busca nuevamente de que queden congelados esos precios? Eso se los permitió antes. O sea, técnicamente, cuando sale la resolución de segunda instancia, vale decir, la primera resolución que revoca el fallo de primera instancia, el efecto, ellos pudieron haber cobrado los aumentos que ellos consideran legítimos. Vale decir que los recursos que se interpusieron a posteriores, como el de inconstitucionalidad, como el interpuesto ayer de queja, no suspende. Los motivos por los cuales no lo hicieron pueden ser varios. Uno, que esperen que se terminen todas las instancias recursivas. Otro, por temor. O, no lo sé, yo les puedo decir que eso técnicamente es posible. Eso en nuestra jerga se llama efecto suspensivo o efecto devolutivo. Pero es una cuestión de gestión de la cooperativa eléctrica. Marca aún más esta hipótesis que no estaban en quebranto ni que la ciudad se iba a oscurecer como dijeron ayer, como dijeron aquel famoso 23 de abril. ¿Cuánto habrá que esperar para esperar justamente una respuesta, tener una respuesta de lo que presentaron? No podemos precisarte, porque esto es un recurso que la Corte puede dar apertura a este recurso de queja, que eso no significa que después sobre el fondo, porque una vez que la Corte, si es que le da apertura, tiene una cuestión para que nosotros agraviemos y ellos contesten. Pero primero tiene que dar la apertura. Es la llave para posibilitar un nuevo debate en tercera instancia. Con lo que te quiero decir, que si da apertura el recurso directo, el recurso de queja, después se abre el nuevo debate. No significa que por la apertura digan UQ tiene razón. Pero bueno, nosotros las instancias las vamos a seguir. Estamos convencidos de que esto hay que hacerlo. Entendemos que hay muchísimos precedentes y bueno, en definitiva, nunca hay que dejar de luchar por un sueño. Bueno, y algunas instituciones de nuestro medio están celebrando, en este caso, un cumpleaños muy especial. ¿Por qué? Porque hablamos de los 100 primeros añitos, 100 años del ex normal Escuela 1248. Nosotros nos llegamos a la jornada de ayer y pudimos hablar con su directora, Claudia Sánchez. Con ella, dialogamos sobre el presente de esta centenaria institución. Buenas tardes. Un gusto, un placer estar con ustedes. ¿Cómo han proyectado la celebración en este centenario? Bueno, hace varios meses que venimos trabajando por una fiesta importante para reencontrarnos con alumnos, docentes de otras épocas, juntar a la comunidad en este espacio. Desgraciadamente, el clima no nos acompañó porque teníamos preparado algo grande frente al colegio, en la calle. No fue posible, pero por suerte tenemos este lindo espacio donde vamos a hacer el acto protocolar. Luego habrá un recorrido por la escuela y hay otras actividades en el salón de acto. Ya vemos la presencia de algunas autoridades, también de los representantes de nuestras Malvinas. Sí, sí, sí. Invitamos a todas las entidades e instituciones de la comunidad porque esta escuela ha crecido junto a la ciudad. Entonces, bueno, se hizo extensivo a todos y cada uno tiene, a lo mejor, un recuerdo, una participación con la escuela y entonces queremos que todos nos acompañen en este festejo. ¿Qué significa este centenario para ustedes como comunidad educativa? Y es una fecha muy importante porque nos hace mirar hacia atrás todo lo recorrido, todo lo vivido y, bueno, nos da fuerza para seguir hacia adelante mirando con el empuje que tenían esas personas y encontrarnos, ¿cierto?, el camino que hemos recorrido y seguir con el mismo sueño. ¿Cómo se encuentra hoy esta gran institución con los alumnos, con los profesores actuales? Siempre en crecimiento. Es una escuela de mucho movimiento porque compartimos el edificio tres niveles, por lo tanto, hay un movimiento importante dentro del lugar, pero tenemos casi 600 alumnos en este momento, tres divisiones de cada grado, así que estamos siempre preparándonos, capacitándonos, adaptarnos a las nuevas modalidades, y, bueno, estamos muy contentos, nos sentimos muy integrados a la sociedad. Agradecerles por estos minutos y desde ya la dejamos que comience a disfrutar esta organización de este acto. Felicidades a cada integrante de esta institución. Muchas gracias, directora. A ustedes, un placer recibirlas. Muy bien, salimos del ex normal de celebrar los 100 años y, bueno, vamos a seguir, por supuesto, con más información. Bueno, ayer les estábamos saludando por su cumpleaños, nos había quedado pendiente compartir la nota aquí en el noticiero, por eso hoy queríamos hacer referencia a ello. Momento para irnos a la tanda. Bueno. Pero usted se queda ahí, porque luego tenemos, sí, nuestra despedida por hoy. Ya venimos. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. Sublimac. Trabajos personalizados. Estamos en Rivadavia 2247. Teléfono 1568-8786. En Facebook, Sublimac. En Instagram, Sublimac. Sublimac. Trabajos personalizados. Fenado tuerto. Look at us, but do not touch. Lavadero Centro. Limpieza de tapizados. Lustrado. Lavado de motor. Lavadero Centro. En sus dos direcciones. 25 de Mayo y Lisandro de la Torre y Casei 258. La Pulpería. Primer de Lider y de Carnes. Encontranos en Facebook. La Pulpería Carnes. Teléfono y WhatsApp. 59-29-93. Carnes de primera a precios de segunda. La Pulpería. Lo mejor en carnes. Llegó el nuevo servicio de internet de Venado Visión. Flash. Más internet. Más velocidad. La mejor alternativa en precio del mercado. Pregunta por factibilidad técnica en nuestras oficinas de calle Casei 245. Flash. Comunicate al 03462-421-602. 421-620. En pocos minutos, Saona te da el bronceado perfecto que tu cuerpo necesita. Saona. Estética y solarium. Cabina solar. Kinesio. Podología. Make-up. Saona. Pellegrini 918. Venado tuerto. 15-41-15-21. Octubre. Mes de mamá. Y ella lo merece. Tazone muebles. Línea blanco. Cocina. Comedor. Dormitorio. Colchones. Somiers. Placars. Módulos. Modulares. Y también amoblamientos de oficina. Consulta precios. Planes de pago y financiación. Tazone muebles. Avenida Casei y Maipú. 42-1336. Seguinos en Twitter. Twitter. Arroba VerTV GS. Twitter. Arroba VerTV GS. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Muy bien. Y después de toda la información, en este jueves por la noche, bueno, momento de empezar. Como, ¿quién no quiere la cosa, Andrea, a despedirnos? Bueno, y como siempre lo hacemos también, las farmacias de turno son parte de este último bloque. Es así. Del Cueto, Maipú y Lavalle. Teléfono 427-914. Farmacia Escalada, Marconi 142. Teléfono 4236-86. De Maestri, 3 de febrero, 263. Teléfono 315-092. Mañana viernes, imperdible, vamos a repasar, como siempre lo hacemos, toda la agenda, lo que tenemos a nivel, bueno, cultural, musical, en Venado Tuerto. Siempre tempranito, desde las 8 de la mañana, en desayuno para guerreros por las 93. Bueno, y sumate y prepárate para el especial Día de la Madre, este domingo por la mañana, en Domingos en Familia, claro, con muchos regalos, accede al Face, deja tus datos y también a través de la aplicación. Así es, bueno, imperdible, entonces, participá y ganá. Ahí está, de eso se trata. Nos estamos yendo, prendete, seguí, por supuesto, junto a Albert TV. Gente linda, como siempre les decimos, será hasta mañana entonces y a recordar que... Estamos donde vos... Quieres estar. Chao. Que descansen. La monja no fuera mi hija, todos unidos triunfaremos, y como siempre tenemos, un grito de corazón.